Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana, la sátira se queda. La Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, rechazó de manera unánime la reelección de Dante Mossi por cinco años más como presidente ejecutivo del banco. ¡Qué vergüenza! El banquero de dictadores se quedará sin recibir más flores amarillas. Durante mi enfermedad, hace dos años, un recuerdo que yo guardo muy cercano fue que un ramo de flores ustedes enviaron, un ramo de rosas amarillas. Mossi no seguirá en su cargo únicamente por dañar la reputación del banco financiando a dictaduras como la de Nicaragua, sino también por el deterioro que ha provocado su gestión en indicadores financieros del banco. Pero su deficiencia y negligencia lo hacen el candidato perfecto para ocupar un puesto asesor de Daniel Ortega. No, en verdad, así es. Es más, hasta podría ser el próximo nicaragüense nacionalizado por la dictadura después que el Bessie ordene una auditoría de su gestión. Eso debería de ser motivo de preocupación de Ovidio Reyes en el Banco Central o de Iván Acosta en el Ministerio de Hacienda. La primera tarea de Mossi será imprimir los chamucos y elevar los salarios de toda la planilla de la familia presidencial. La policía amenazó con arrestar a ciudadanos que critican en redes sociales al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hasta han prohibido reaccionar con el botón Me divierte a las publicaciones oficiales del gobierno en Facebook. Para ocultar el desprecio y la burla en las redes sociales, Rosario Murillo decretará en el país el uso de Chayo Face, la única red social que será permitida en el país. Los ciudadanos ahora podrán responder a las publicaciones con nuevas reacciones. Si algo les gusta o les encanta, podrán reaccionar con un me en zapa. Si algo les divierte, será un me en chamuca. Si algo les asombra, será un me en bruja. Si algo les enfada, será un me sanciona. Descargas disponibles solo para sapos. Aplican restricciones. Daniel Ortega canceló a la Cruz Roja Nicaragüense por hacer su trabajo. Sí, de atender heridos y ejercer su labor humanitaria en el país de manera neutral. En su exposición de motivos, la dictadura confiesa que esperaban que la Cruz Roja dejara morir a los ciudadanos víctimas de la represión estatal en 2018, como lo hizo el Minsa en plena emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Por esa razón, la Cruz Roja, que ahora será roja y negra, será administrada por el Ministerio de Salud. Si usted llegara a necesitar auxilios de la Cruz Roja y Negra, dése una idea de cómo sería. La Policía Nacional de Tránsito será adscrita a la Dirección General de Ingresos, luego de ver que es más efectiva recaudando dinero a través de las multas que evitando accidentes vehiculares. En los primeros meses de 2023 recaudó la cifra récord de 85.1 millones de Córdobas en casi 100.000 multas de tránsito. Pero siguen muriendo en promedio dos ciudadanos por día desde hace dos años y más de ocho lesionados al día desde 2019 según datos oficiales. ¿Quiere evitar ser multado por la policía recaudatoria? Entonces mejor evite salir de su casa, porque lejos de promover las normas y valores de conducción, tienen la misión y orientación de llenar un bolsón. La pregunta de la semana. El rechazo a la reelección de Dante Mossi en el Bessie, el Chayo Face y la cancelación de la Cruz Roja Nicaragüense nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Con qué reacción respondería a la noticia del fin del mandato de Dante Mossi en el Bessie? Inciso A, me enzapa. Inciso B, me enbruja. Inciso C, me sanciona. Inciso D, me encha muca. Responda en los comentarios de este video. Y si se pregunta cómo puede apoyar la producción periodística de Confidencial y la sátira política en Fuera de Broma, puede hacerlo desde dándole like a todos nuestros videos, suscribiéndose a este canal si aún no lo ha hecho, también viendo todos los anuncios comerciales en cada uno de nuestros videos, además agregando una contribución en los botones supergracias ubicado en la pantalla inferior de todos nuestros videos. Recuerde que en esta semana, la sátira se queda.